hola hola bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a una breve reflexión a una breve anécdota con sabor evangelio por parte del padre miguel ángel pérez magaña aquí me encuentro con el tomo número 3 hoy por petición de nuestra estimada y compañera gabriela servina editora de este medio quien me pidió que se le haría muy bonito que todos los martes tuviéramos una breve reflexión y con todo el gusto aquí les comparto la primera del día de hoy esta anécdota espero que le deje su mensaje sea de su agrado y como título dice divina providencia y dice así vicente vivía preocupado con estos y otros pensamientos si me muero que será de mi esposa y mis dos hijos quién va a cuidar de ellos un día salió tempranito para el campo siempre concentrado en sus pensamientos de repente hoy yo en lo alto de un árbol un fuerte piar de pajaritos casi en la misma rama habían dos nidos con crías de tordos ya había caminado un poco con su asadona al hombro cuando vio un gavilán que cazaba un pajarito era precisamente el que traía alimento a sus crías enojado trató de alcanzar al gavilán a pedradas pero al tordo ya estaba fuertemente atrapado por las garras del gavilán cuando al día siguiente volvió a su trabajo vicente se fue directamente hacia aquel árbol para visitar las crías huérfanas estaba seguro de que iba a encontrar las muertas de hambre a las crías de la madre capturada pero las encontró gorjeando llenas de vida como era posible y se quedó allí para descubrir el secreto al poco rato vio llegar a la madre del nido vecino que repartía a las crías de los dos nidos señor y padre mío exclamó vicente quitándose el sombrero y arrodillándose en el piso duro me había olvidado de que existe una providencia divina pensaba que solamente yo podía mantener a mi familia ahora veo que eres tú padre mío el único y seguro sustento de mis hijos la divina providencia es el cuidado lo que dios tiene de todos y cada uno de nosotros por eso hay que repetir con frecuencia divina providencia asístenos en cada momento para que nunca nos falte paz casa vestido y sustento y en la vida y en la muerte el santísimo sacramento que hermosa reflexión esperando que usted medite cuántas de las veces somos vicente cuántas cosas no tenemos en la mente pero que no se nos olvide que la divina providencia como no escucharlo seguido en las homilías del señor cura felipe de jesús quienes lo menciona seguido la divina providencia la divina providencia y más en estos momentos que se encuentra en un estado de confusión de desesperación pues ánimo que dios los bendiga y pues hay si usted quiere compartir lo que le dejó esta anécdota bienvenidos sus comentarios espere la próxima reflexión el martes martes de reflexiones dios no nos bendiga ánimo ánimo no 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 CC por Antarctica Films Argentina